Muchas gracias, Presidente Moreno. Un saludo a los presidentes y a todos los presentes aquí. El año pasado, en Puerto Varas, tuvieron la gentileza de invitarme como presidente electo, o sea que es mi segunda vez aquí. Yo tengo muchos recuerdos de años atrás, con Rodrigo Botero escribimos un editorial que se llamaba El Eje Pensante, que era la idea de esta alianza, buscando cuatro países con las mismas ideas, en contraste con otros ejes no tan pensantes en América Latina en ese momento. Y ahora tenemos que pensar un poco en cuál va a ser el siguiente impulso en la alianza, porque la verdad es que el crecimiento está atracado. Entonces, podemos hablar de intercambio de capitales, atraer inversiones, movimiento de fondos de pensiones, de servicios financieros, todo eso, pero lo más importante para un inversionista es la perspectiva de crecimiento. Entonces, tenemos que pensar en cuál es esa siguiente etapa. Y yo me rompo un poco la cabeza, porque cuando yo estuve en el Ministerio de Economía tuvimos gran crecimiento, y ahora tenemos un crecimiento mediocre, claro que afectado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, afectado por inundaciones, en fin, cosas que las inundaciones pasan, los Odebrecht no deberían pasar, ¿no? Y todo eso nos está pasando una factura. Y además, viendo aquí al presidente de México, ¿quién hubiera pensado? En México los huracanes vienen del Caribe o del Pacífico, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que iba a venir del norte? Y eso tiene un efecto, sin duda. Entonces, estamos ante un mundo de imprevistos. Ahora, tratando de contestar tu pregunta, que es sobre el trabajo, América Latina en general no genera suficiente trabajo bien remunerado. Por eso tenemos tantos emigrantes en Estados Unidos, en España, en otros sitios. Entonces, nuestro gran reto es crear trabajo. Y es muy difícil, es muy difícil. Si la economía crece al 3 o 4 por ciento, simplemente no es suficiente para crear trabajo para una fuerza laboral que está creciendo al 2, 3 por ciento. Entonces, ese es nuestro gran reto. Yo creo que en la alianza vamos a abrir más. Yo creo que esta apertura a los cuatro estados asociados que se anunciará mañana, nos va a dar un ejemplo muy bueno de países muy exitosos. Uno que es apenas el área de este teatro, un poquito más. Otro que es una isla lejanísima, pero que vende productos por todo el mundo. No, pero que son todos países exitosos. Entonces, yo creo que de ahí algo se puede aprender. Y son países que han tenido mucha inmigración. De Inglaterra, de Europa, de Malasia, de otros sitios. Entonces, yo creo que es una muy buena selección que se ha hecho y que se va a negociar ahora. Pero estoy preocupado. No puedo dejar de decir que estoy preocupado porque América Latina está, y no sólo la alianza, pero América Latina en general, está frenada en este momento. Y recordemos una cifra. En 1917, América Latina era el 8% del producto mundial. Hoy sigue siendo 8% del producto mundial. Entonces, si queremos llegar al 10 o al 11 o al 12, tenemos que cambiar un poco las cosas. La alianza está bien encaminada, pero tenemos que pensar en fórmulas. De repente, estos asociados nos darán ideas nuevas. Bueno, yo creo que puede hacer mucho, ¿no? El Perú recibe al año 3,5 millones de turistas, de los cuales una buena parte vienen de Chile. Y en realidad son turistas de frontera. Yo creo que lo que debemos tratar de hacer es atraer al turismo de China. Y en mi viaje a China el año pasado, ya empecé a sondear eso. Claro que las distancias son inmensas. Físicamente ningún avión puede volar de Beijing a Santiago sin hacer escala en algún lado. Entonces, ¿qué les parece un tour así, no? Puerto Vallarta o Ciudad de México, de ahí Cartagena, o de ahí Machu Picchu, o de ahí el sur de Chile, o San Pedro de Atacama. Pero tiene que ser un turismo bien organizado y el gran turismo en el mundo hoy son vacaciones cortas. Y los chinos trabajan todo el día, entonces no sé si van a querer tomar vacaciones largas. Pero ya hemos empezado, hemos empezado a hablar con aerolíneas chinas que tienen no 100 aviones, 750 aviones. Entonces, por ahí va la cosa. Pensemos que España recibe al año más de 60 millones de turistas. Francia, lo mismo. México debe estar como en... 35, bueno, bastante. Pero nosotros 3 y medio, igual que Islandia. El Perú recibe el mismo número de turistas que Islandia. Y Chile debe estar como en 6. O sea, nosotros somos el último y tú 5. O sea, yo estoy perdiendo aquí, ¿no? Pero yo creo que mucho se puede hacer juntando dos destinos, cosas por el estilo y obviamente promoviendo la quinta libertad aérea, ¿no? En el Perú hemos abierto el tráfico aéreo y llegó el otro día ahí Ryanair, que en el Perú se llama Viva Air. Y al día siguiente, las tarifas de todas las otras aerolíneas bajaron sustancialmente, ¿no? Entonces, la apertura realmente es fundamental y el turismo es algo que nos puede traer muchas divisas, mucho trabajo, tecnología y elevar el nivel de vida y de cultura. O sea, que no hay pierde. No, la isla lejana a la cual me refería la adoro. Yo era el economista en el Banco Mundial que se ocupaba de Nueva Zelanda hace más de 50 años atrás. Hice el último préstamo que hizo el Banco Mundial a Nueva Zelanda en el año 1963. Lo que estos cuatro países nos enseñan es que en sus distintas formas los cuatro han creado prosperidad y trabajo, ¿no? En sus distintas formas. Unos más en materias primas, otros en industrias, otros en logística, en todo tipo de actividades. Y se han manejado en el mundo de una manera muy parecida a la que nosotros aspiramos. Entonces, yo creo que es sumamente positivo de que hayan aceptado juntarse a este grupo. Yo creo que va a ser muy positivo para nosotros. Y yo creo que puede ser también un faro para América Latina donde se habla tanto de que es malo exportar materias primas, de que es malo tener demasiados capitales extranjeros. Se hablan muchas sonceras, ¿no? y ahí estamos viendo la cosa inteligente, cómo funcionó y con sociedades muy egalitarias. Son todos países que tienen una distribución del ingreso muy positiva. O sea, que yo diría que es súper bueno. pues muchas gracias a la presidenta Bachelet, al presidente Santos, al presidente Peña Nieto, al presidente Kuczynski. La verdad que uno no puede salir sino realmente optimista cuando oye a los presidentes y cuando oye de boca de ellos la enorme convergencia que hay sobre estos temas en un mundo en que hay tanto cambio de opiniones. Yo creo que todos tenemos que celebrar el hecho de que tenemos frente a nosotros jefes de Estado que realmente tienen puesta esa mirada en el futuro y que no tengo duda que economías como las nuestras necesariamente van a necesitar cada día más tener un tamaño de su comercio exterior cada vez más grande porque allí está parte de la respuesta a la pregunta que hacía el presidente Kuczynski de cómo crecer más. De tal manera que démosle un gran aplauso y muchas gracias. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos y muchas gracias.